Más información es la gran benefactora de la hostelería madrileña. Durante los meses más duros de las olas post-confinamiento del COVID-19, la presidenta de la Comunidad de Madrid luchó a brazo partido por evitar los contagios, pero sin que ello repercutiera en la salud de los negocios, bares, restaurantes y cafeterías de la región comprobaron en su cuenta de resultados que las políticas emprendidas por Isabel Díaz Ayuso les salvaron de una quiebra casi segura. En las elecciones convocadas para el 4 de mayo de 2021, fueron muchos los locales que no dudaron en rendir plecosía a la líder del PP por evitarle la ruina. Fotos de la presidenta, platos en su honor, pero lo mejor estaba por llegar. Una conocida franquicia de comida internacional quiere darle su particular y pintoresco agradecimiento a Díaz Ayuso, El local, que aún está con los últimos retoques antes de su apertura, está situado en una de las zonas más emblemáticas y exclusivas de Madrid, entre el Paseo de la Castellana y Recoletos, al lado de la Plaza de Colón y de la calle Serrano, en pleno barrio de Salamanca. Algunos curiosos que se asomaron a ver el estado de las obras se toparon con un mural gigantesco en el que se veía a la presidenta madrileña caracterizada como si fuese la estatua de la libertad. La obra, del artista Tato Repeto, es un mural de grandes dimensiones, de 4,5 metros de largo por 3,5 de ancho. Es un forma de agradecer a Ayuso que nos permitiese trabajar. Rafael Palmero, gerente del grupo La Muta, comentó a periodista digital las razones que le han llevado a dar este reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso. A nosotros nos molaba tener una imagen de Madrid que ha ayudado mucho durante esta pandemia. El responsable de este grupo de restauración aseguró que la imagen actual estará solo unos meses, en principio 4. La idea es que luego el artista, Tato Repeto, realice otra. Aunque igual puede replantearse esa intención. Y es que desde que se levantó la liebre de este mural, multitud de curiosos no paran de llegar hasta el local. Hay muchos visitantes que se han parado a hacer fotografías, pero solo desde fuera, ya que aún no hemos abierto al público. Lo haremos el fin de semana. A la gente le ha parecido fantástico el mural de Ayuso, consideran que es una idea genial, les ha encantado. Palmero reconoce que tenía ganas de agradecer el esfuerzo de Ayuso hacia su sector. El mensaje está claro. Es la libertad, un agradecimiento a Ayuso porque nos ha permitido poder trabajar. Otros familiares que trabajan en otras regiones no han podido hacerlo. Estoy convencido de que a Ayuso le llega seguro la constancia de esta obra, y yo estoy esperando de que venga aquí algún día, a Block Test, ¿Uy?